Bienvenidos chicos al canal, hoy estoy Doraemon, bienvenidos a un nuevo gameplay de Bandai Namco Voy a subir esto por los loles porque me parece realmente increíble porque sinceramente el juego de Doraemon El juego de Doraemon mola, vale, creadores de este juego, bueno distribuidor, Bandai Namco, los creadores del Xenoblens, del Kakarot, del FighterZ Y digo, ostras, me voy a hacer, voy a subir el juego de Doraemon, vale, le vamos a llamar Doraemon, vale, recortando la barba a Cafet Y vamos a ver que nos encontramos en el juego de Doraemon porque realmente me parece increíble, o sea, es que ahora mismo, ahora mismo estoy Doraemon O sea, ahora mismo estoy super Doraemon y si le vais a dar al like, vosotros también estaréis Doraemon, eh gente Hola Doraemon, ¿cómo estás? Novita, yo voy a ir, yo voy a ir en plan, me he puesto la webcam aquí, yo voy a ir en plan, eh, eh, no entiendo nada de este juego, eh Me he hecho unas siestas a que vuelvan las vacas, digo ovejas, no digas locuras, tenemos que volver, pero quiero dormir más A ver que dice, solo un poquito más Diez minutos más Ah, creo que me he dormido, he pensado en mi proyecto de verano, menos mal que mamá no lo sabe Vale, ahora, a por la lluvia de ideas Este, este juego, este juego ¿Estás despierto? Milagro, es porque estás poniendo esas caras Que no, que solo estoy concentrado pensando en algo Así que básicamente no tienes ni una sola idea Disculpa, estaba con las ideas para mi genial proyecto de verano ¿Cómo te pasas? Vale, me marcho, dale cuerda al cerebro y pienso en algo bueno de verdad Lo dice como si no tuviera ni pizca de creatividad ¡Ay! No se me ocurre nada Pues una siesta me active Puede que una siesta me active la sesera Vale Básicamente va a dormir ¿Has terminado tus deberes, Novita? ¡Novita! ¡Tierra llamando a Novita! ¿Sí? Vale Ya vale de desestear Tienes que hacer los deberes Los he estado haciendo ahora mismo No me vengas con excusas, jovencito Vale, vale, solo tengo que hacer el mejor proyecto del verano ¡Novita! Estoy poniendo el listón muy alto ¿Ahora qué? ¿Y esto? Nunca había visto Hacer una captura Nunca había visto una semilla de espiral ¿Qué no será una especie nueva? Ya sé Para mi proyecto cultivaré la semilla ¿Novita? ¡Hola, Dora Mión! Madre mía, está Este hombre Está Dora Mión, ¿eh? Este hombre está Dora Mión ¡Ojo! ¡Ojo! Ojo que vamos a plantar cosas Dora Mión, ¿eh? Yo me voy haciendo capturas Madre mía Este juego está Este juego está muy Dora Mión, ¿eh? ¡Lol! Estoy Dora Mión, ¿eh, gente? Estoy muy Dora Mión Madre mía Madre mía, el Novita Cómo se caga Yo tengo capturas para todo Tengo capturas para todo, gente ¡Lol, lol, lol! Que se van volando, ¿eh? Se van volando, se van volando Se van volando Se van volando, ¿eh? Están Dora Mión Están Dora Mión Se van volando Este juego es una cosa muy rara De verdad Muy bien Bandai Nanko Por crearlo, ¿eh? Vamos ahora a la parte del gameplay Vale, ya han caído Sani nos da una isla Con unos monos ¡Ay! Me vendría bien alguien Me rascara el cuello Madre mía ¡Que se cae, que se cae! Madre mía, empieza esto, ¿eh? ¡Un momento! ¿Y eso pica? ¡Ostras! Mira, Gigante, Suneo Shizuka ¡Hostia, que feo, Gigante! ¡Ey! ¿Estáis todos bien? A duras penas Esa tormenta era increíble Sin duda la más contundente Que he visto nunca Parece como si nos hubiera arrastrado A todos ¡Novita! ¿Estás bien? ¡Novita! ¡Levanta, Novita! ¿Dónde estamos? Pregunta Novita Parece que la tormenta Nos ha traído aquí ¡Ojo! Parece la ciudad Doraemon Nunca había visto un árbol tan enorme En nuestros parques Eso seguro ¿Podremos volver a casa? ¡Uf! No se sabe, ¿eh? ¡Mamaita! Ya está Suneo llorando ¡Nada de lloriqueos! ¡Ola, que hostia! ¿Dónde está Doraemon? Ahora que lo mencionas No es posible que no se haya abandonado aquí, ¿verdad? Nunca haría tal cosa Debe de estar por aquí cerca Vamos a buscarle ¡Ah! Dice Doraemon ¡Doraemon! ¿Dónde estás? Un animal me ha quitado mis artilugios Y ha salido corriendo He ido tras él Pero luego ha desaparecido un oso gigante Y... ¡Madre mía! ¿Un oso? ¡Qué miedo! ¿Estás bien? Sí, estoy bien ¿Pero te han robado los inventos? Todavía tendrás alguno para poder volver a casa, ¿no? No La puerta mágica no está ¡No me digas eso! Estaría bien saber al menos dónde estamos Este sitio no me suena de nada Y si la tormenta nos ha traído a un país súper lejano No lo descartemos Pero esa tormenta Puede que fuera un pliegue en el espacio-tiempo ¿En serio? Es posible que hayamos venido a parar a otra época Echa el freno Vale, la tormenta fue de tres pares de narices Pero incluso con ese clima, ¿cómo va a hacer viajar en el tiempo? Vi algo bastante raro cuando fuimos arrastrados Algo me dice que había un agujero temporal ¿Eso significa que no vamos a poder volver nunca? Sí, hombre, yo creo que sí ¿Y tu cinturón del tiempo? Con eso no podríamos volver de vuelta, ¿no? Os de decir esto, pero no lo tengo Lo dejé para que lo repasad ¡Madre mía! ¿Qué vamos a hacer? Bueno, por ahora vamos a descubrir dónde estamos Me parece correcto, ¿eh, Doraemon? Eso es Estar de brazos cruzados no nos llevará a ninguna parte Seguro que podremos deambular por aquí ¿Qué otra opción tenemos? ¡Venga! Pero yo quiero hablar O sea, quiero jugar en plan... Doraemon, ¿sabes? Madre mía, ¿cómo se va Doraemon por ahí? No creo que haya visto nunca una postal en este sitio Esperad, se oye un torrente de agua Es verdad, parece que es por ahí Aguadoramion ¡Guau! ¿Habéis visto el tamaño de esa catarata? Entre eso y el árbol gigante me he quedado sin palabras Sigamos caminando un poco más Sí, supongo que es mejor quedarse mirando a las dos arañas Me pregunto si después de ocho minutos voy a poder jugar al juego Vale, guau ¡Qué pueblo tan bonito! A lo mejor alguien nos puede ayudar Chicos, creo que deberíamos ir con más cuidado ¡Ojo! ¿Quién? Vaya, ¿a quién tenemos aquí? No entiendo ni papa de lo que dices Es cosa mía, parece que está un poco alterado Si te contrade de repente con los desconocidos, a mí no estarías ¿Tienes una gelatina traductora, Doramion? Dame un segundo ¡Venga! ¡Ya la tengo! ¡Gelatina traductora! ¡Madre mía, Doramion! ¡Estás, Doramion! ¡Rápido, tenemos que hacer que se lo coma! ¿Dónde habéis salido? ¿Quiénes sois? Nunca os he visto por aquí Genial, ahora nos entendemos Encantado de conocerte ¿Podéis decirme cómo os llamáis? Yo soy Nobita Nobi, una gran tormenta nos ha traído aquí Me llamo Shizuka, encantada de conocerte Yo soy Takeshi, pero puedes llamarme Gigante Mi nombre es Uneo Konekawa Es un placer Yo soy Doramion ¿Os ha absorbido una gran tormenta? Vaya, me llamo Ranch y vivo en esta granja de allí ¿La granja es tu hogar? Me encanta ¿Decís que venís viniendo para aquí? Si estáis en apuros ¿Qué os parece quedaros en la granja? ¿En serio? Solo unos desconocidos Y nos ofreces mucho, seguro Claro, no hay problema Ahora solo estamos mi abuela y yo Adelante Vale, te debamos una ranch ¡Gracias! ¡Arigato! Vale, pues nos vamos a quedar en el rancho Bueno, este es el sitio Bienvenidos a mi humilde trocito de paraíso Estos son sus nuevos amiguitos ¡Cielo! Madre mía, hasta que jugamos 10 minutos sin poder jugar Encantado de conocerla, señora Me llamo Nobita Yo soy Doramion Yo soy Shizuka Yo soy Takeshi Yo soy Suneo Qué mozos tan adecuados Yo soy Ravi Nobita dice que es una gran tormenta Les ha atrasado hasta aquí Bueno, no serían los primeros La abuela a veces suena esas cosas No le des importancia ¿Vive más gente en este pueblo? Sí, hay muchos vecinos Es un pueblo bastante acogedor Y no cambiaría No lo cambiaría por nada Ya casi es de noche Será mejor que Vayamos a regar los campos Me cuesta creer que esa tormenta Traje a estos jóvenes hasta aquí ¿Sabes qué nos ha podido pasar, señora? La tormenta viene y van Arrastran y se llevan a la gente Nunca había escuchado Que las tormentas hicieran eso No os preocupéis Estáis bajo protección del árbol anciano ¿A qué se refiere? Ese árbol protege nuestra villa Así que estáis a salvo No temáis Bueno, es un alivio Mientras tanto Será mejor que pensamos En cómo volver a casa Explora la zona Vale Vale Disculpenos, Ravi El árbol anciano Adiós al árbol anciano Vale Vale, son cuentos Madre mía Gigante Gigante tiene hambre Entonces voy a prepararos algo Le echaré una mano Gracias, querida Vale Pues vamos a tener que explorar la zona Espero que algún día me dejen jugar En este episodio no me han dejado Pero en el siguiente Espero Al día siguiente Espero que me dejen jugar En el siguiente episodio Es raro Es la primera vez que me saco un episodio Sin poder jugar Buenas Esto ¿Por qué no estaba Rancho aquí cuando he despertado? Vale Hace rato que está con su faeno ¿Ya has vuelto, cielo? Has venido con el alcalde Buenos días, alcalde Buenos días, Ravi Vosotros Debéis de ser los niños que aparecieron ayer ¿Me equivoco? Vale Qué clase de ley Es más importante que todos los niños obligados a trabajar Trabajo infantil Aquí hacemos las cosas aquí Rancho ayuda con la granja Te comprendo, Ravi Pero Está bien Si Ravi insiste Haré la vista gorda Pero si espirio mirando las musarañas Os pondré a currar Madre mía Hemos venido a una isla Donde hay que trabajar a saco ¿Y por qué tendríamos que ayudar? No hace falta No te preocupes Pero Ran sí que lo hace, ¿no? Mi familia siempre ha llevado la granja Y la abuela no puede sola No quiero que os preocupéis Por nuestros problemas Bueno, si de momento no podemos salir de aquí Quizás debamos ayudar Tiene razón Además, quiero ayudar Nunca pensé que diría esto Pero creo que coincido con Nobita Además, hemos perdido todos los aparatos de Doraemon Siento haberos decepcionado, chicos Vamos a investigar el resto del pueblo Buena idea Avisaré a los vecinos para que... Vale Gracias, Ran Trece minutos Y aún no controlo a mi personaje Echaremos un vistazo por aquí Un momento Primero os hablaré sobre el tema El oeste de Natura Es muy sencillo El pueblo se divide en dos mitades Mi casa está aquí En el oeste de Natura Hay otras dos tiendas En los alrededores Vale La primera es la tienda de aves Ya te digo Los gallos que disfrutan por las mañanas La segunda Debe de ser el establo Luego está la tienda de ganado Vale Vacas y tal Y luego Supongo que lo primero es presentarlos en la tienda de aves Me gusta como piensas Para empezar Utiliza AWSD para moverte Y ALT para caminar También puedes utilizar Vale Vale, me muevo con Vale, perfecto Perfecto, me voy moviendo con Nobita Pues bueno chicos Nos dejan controlar ya Nobita ¿Vale? Por primera vez Una cosa muy importante Y es que Vamos a dejar el episodio aquí Si os ha gustado Podéis darle al botón de like Y seguiré subiendo Doraemon A saco Es la primera vez que hago esto en el canal Creo que se me ha ido la cabeza completamente Pero bueno Gracias por estar aquí Gracias por seguirme Y nos vemos en un nuevo episodio de Doraemon Aquí en el canal Quien sabe Más adelante Deja del botón de like Y si llegamos a los 500 o 1000 Seguiré con Doraemon Hasta la próxima chicos Chao ¡Suscríbete al canal!